A pesar de la distancia, somos hermanos, somos hermanos A pesar de la distancia, tenemos que ayudarnos, darnos la mano Dale la mano, eh, dale la mano, eh, dale la mano, eh, oh, oh Dale la mano, eh, dale la mano, eh, dale la mano, eh, oh, oh Dale la mano a tu hermano, una mano lava la otra El pasado pasó, vamos a construir un futuro La vida no es fácil, no, es como una montaña rusa Dios siempre hace su parte, te toca a ti hacer la tuya No pongas tu felicidad, en algo que puedas perder No hay nada mejor que ayudar, los favores que no puedan devolver Hay tanta necesidad, pero son más los que prefieren ignorar Sus lujos son más importantes y hoy día, duerme gente en la calle Awakened, el tiempo de cambiar, hay que brillar medio la oscuridad Haciendo la diferencia, lo pueden lograr, solo siguen que la cruz lo puede mostrar A pesar de la distancia, somos hermanos, somos hermanos A pesar de la distancia, tenemos que ayudarnos, darnos la mano Dale la mano, eh, dale la mano, eh, dale la mano, eh, oh, oh Dale la mano, eh, dale la mano, eh, dale la mano, eh, oh, oh Dale la mano a tu hermano, entre todos podemos levantarnos No importa la raza, color, hay que ayudar de corazón Dale la mano a tu hermano, entre todos podemos levantarnos No importa la mano, eh, dale la mano, eh, dale la mano, eh, oh, oh No importa la raza, no importa el color, no importa el estatus social, a donde venga Lo que importa, dale la mano al que lo necesite No importa, darnos la mano